¿Cómo se unen para hacer este evento? Muchos otros, y gracias a su entrega y dedicación, han generado cambios trascendentes y positivos en la vida de la gente. Siéntanse muy orgullosos, porque además, con su ejemplo juegan un papel importante, nutriendo el trabajo de la comunidad Montesinaí y de la comunidad Magueta Vida, apoyando en todos sentidos hacia las nuevas generaciones. Muchas gracias por lo que hacen, por lo que han hecho y por lo que harán. De hacer en estos momentos en los que se vislumbra el fin de esta pandemia. Qué mejor que celebrar, de la mano de las dos comunidades, deleitándonos con el sonido de la música. Los invito a ser parte de este magnífico evento. Gracias y muchas felicidades. Buenas tardes. Es un gusto y un honor poder dirigir este mensaje. En el inicio de nuestra gestión, una de las primeras acciones significativas fue la de reunirnos con casi 400 voluntarios de las comunidades Alianza Montesinaí y de la comunidad Magueta Vida, con la intención y el propósito de buscar sinergia en la mayor cantidad de áreas. Que es un gran gusto ver el resultado de ese esfuerzo, al tener este magnífico evento juntas a ambas comunidades. Aprovecho la oportunidad para reconocer a las mujeres que integran Unión Femenina Montesinaí y el Comité de Damas de Marén David, mujeres comprometidas y luchadoras, que siempre vean por el bienestar de nuestra gente, de nuestro querido México. Su trabajo, sin duda, marca un ejemplo a las siguientes generaciones. Que Hashem las bendiga con salud, bienestar y compañía de sus seres queridos. Al Comité Organizador de este evento musical, muchas felicidades por la iniciativa y que todos disfrutemos de este gran concierto. Muchas gracias. La música es un lenguaje universal de comunicación, entendido por todos. Es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, que logran transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones, une fronteras y borra diferencias. Hoy es un día que hará historia. Hoy celebramos la unión que por tanto tiempo hemos buscado y que gracias a la visión de nuestros líderes, hoy se consolida. Hoy iniciamos un camino de unión y hermandad que hará más fácil la tarea. Porque donde existe unidad, existe victoria. Salmo 133. Que quiere decir, cuán hermoso y bueno es ver a los hermanos juntos y unidos. Esta colaboración conjunta suma las aptitudes de cada grupo y nos enseña que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Juntos dividimos el trabajo y multiplicamos los resultados. Disfrutemos de este evento musical que marca hoy la unión de dos grandes comunidades. Gracias a Shelly, gracias Unión Femenina de la Comunidad Montesinaí, gracias al Comité de Damas de Maguén David, gracias a todos los presentes por honrarnos con su presencia. Gracias a Shelly, gracias a Shelly, gracias a Shelly. Gracias a Shelly, gracias a Shelly, gracias a Shelly. ¡Alegué, te lo soy! ¡Los buenos dos! ¡Los son, oh! 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 El señor, David Buenalger, por favor les pide un gran aplauso porque a él le veremos que logremos esto. Allí está el señor Natógeno. Allí está el señor Natógeno. Allí está el señor Natógeno. Allí está el señor Natógeno.